José de Espronceda A Jarifa en una orgía Trae Jarifa tu mano, ven y pósala en mi frente Que en un mar de lava hirviente mi cabeza siento arder Ven y junta con mis labios esos labios que me irritan Donde aún los besos palpitan de tus amantes de ayer Que la virtud, la pureza, que la verdad y el cariño Mentida ilusión de niño que halagó mi juventud Dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos Aturdida, sin sentir huya la vida Paz me traiga el ataúd El sudor mi rostro quema Y en ardiente sangre rojos brillan inciertos mis ojos Se me salta el corazón Oye mujer, te detesto Siento tu mano en la mía Y tu mano siento fría Y tus besos hielos son Siempre igual Necias mujeres Inventad otras caricias Otro mundo, otras delicias O maldito sea el placer Vuestros besos son mentira Mentira, vuestra ternura Es fealdad vuestra hermosura Vuestro gozo es padecer Yo quiero amor Quiero gloria Quiero un deleite divino Como en mi mente imagino Como en el mundo no hay Y es la luz de aquel lucero Que engañó mi fantasía Fuego fatuo Falso guía Que errante y ciego me trae ¿Por qué murió para el placer mi alma? Y vive aún para el dolor impío ¿Por qué si yazgo en indolente calma Siento el lugar de paz? Árido hastío ¿Por qué este inquieto Abrasador deseo? ¿Por qué este sentimiento Extraño y vago Que yo mismo conozco un devaneo Y busco aún Su seductor halago? ¿Por qué aún fingirme amores y placeres Que cierto estoy De que serán mentira? ¿Por qué en pos de fantásticas Mujeres necio Tal vez mi corazón delira? Si luego En ver de prados y de flores Haya desiertos áridos Y abrojos Y en sus sandios Olúbricos amores Fastidio sólo encontrará Y en ojos Yo me arrojé Cual rápido cometa En alas de mi ardiente fantasía Doquier Mi arrebatada mente inquieta Dichas y triunfos Encontrar creía Yo me lancé Con atrevido vuelo Fuera del mundo En la región etérea Y hallé La duda Y el radiante cielo Vi convertirse En ilusión aérea Luego en la tierra La virtud La gloria Busqué con ansia Y delirante amor Y hediondo polvo Y deleznable escoria Mi fatigado espíritu Encontró Mujeres vi De virginal limpieza Entre albas nubes De celeste lumbre Yo las toqué Y en humo Su pureza Trocarse vi Y en lodo Y podredumbre Y encontré Mi ilusión desvanecida Y eterno E insaciable En mi deseo Palpé la realidad Y odié la vida Solo en la paz De los sepulcros Creo Y busco aún Y busco Codicioso Y a un deleite Es el alma Finge y quiere Y un acento pavoroso Y cuando hay Me responde Desespera Y muere Muere Infeliz La vida Es un tormento Un engaño El placer No hay en la tierra Paz para ti Ni dicha Ni contento Sino eterna ambición Y eterna guerra Que así castiga Dios El alma osada Que aspira Loca En su delirio Insano De la verdad Para el mortal Velada A descubrir El insondable Arcano Oh César No Yo no quiero Ver más Ni saber nada Harta mi alma Y postrada Solo anhela Descansar En mi muera El sentimiento Pues ya murió Mi ventura Ni el placer Ni la tristura Vuelvan mi pecho A turbar Pasad 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 en óptica Ilusoria Y otras jóvenes Almas Engañad Nacaradas Imágenes De gloria Coronas De oro Y de laurel Pasad 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 Mujeres Voluptuosas Con danza Y algazara En confusión Pasad Como visiones Pavorosas Sin conmover Ni herir Mi corazón Y aturdan Mi revuelta Fantasía Los brindis Y el estruendo Del festín Y huya la noche Y me sorprenda El día En un letargo Estúpido Y sin fin Benjarifa Tú has sufrido Como yo Tú nunca lloras Mas hay triste Que no ignoras Cuán amarga Es mi aflicción Una misma Es nuestra pena En vano El llanto Contienes Tú también Como yo Tienes Desgarrado El corazón Es mi aflicción Gracias.